¡Hola! Antes de empezar con este vídeo, antes de que se me olvide, quiero saludar a una persona que no sé cómo se llama porque bueno me pasó una cosa que me dejó un poco flaseada me morí de vergüenza y pero me dio mucha emoción y mucha alegría pero fue como un momento un poco que no supe cómo reaccionar y es que el otro día quedé con Jaiza y con Laura para ir a la Ligamesh y estando allí en la Ligamesh una mujer se acercó a mí a decirme que le gustaban mucho mis vídeos y pues me emocionó mucho la verdad pero pues no pues en ese momento no le pregunté cómo se llamaba entonces bueno si me estás viendo desde aquí te mando un abrazo enorme me hizo mucha ilusión que te acercaras a hablar conmigo y nada te lo agradezco mucho de verdad tus palabras y nada empezamos con el vídeo hola qué tal cómo estáis hoy venimos un poco de charleta vale hace unos días vi en el canal de mikey un vídeo que subió un tag cortito que se llama la evolución del lector así que hoy os traigo la evolución de la lectora yo misma os dejaré en la cajita de información el vídeo de mikey y el vídeo de la creadora que es de un canal anglosajón que se llama spread book joy creo que lo he dicho bien y nada es un tag de cuatro preguntas que consiste pues un poco en en ver tu evolución como lector la primera pregunta es que lees cómo ha cambiado lo que eliges para leer pues tengo que hacer una introspectiva no de de mi época de adolescencia bueno no vamos a irnos a 10 15 años atrás no más o menos antes de empezar en booktube es verdad que yo antes me enfocaba más en ciencia ficción siempre he leído género fantástico en general pero es verdad que hay géneros que empezado a leer más ahora no sí que había leído ahí pinceladas de clásicos de terror triles clásicos narrativos alguna narrativa y tal pero en lo que más me centraba era en la ciencia ficción y en la ciencia ficción clásica y y bueno básicamente pues eso leía en el gaiman leía mucho cómic que es verdad que últimamente estos últimos años me centrado más en narrativa en narrativa de libros y he dejado un poco de lado los cómics pero lo que más más leída leía antes era eso en el gaiman o sea he leído menos algún cómic he leído todo en el gaiman en el gaiman ciencia ficción y cómics vale que lo ahora pues ahora creo que ha abierto un poco más el el abanico pero sin dejar el género fantástico o sea a mí lo que me da felicidad en la vida es leer el género fantástico vale entonces pues siempre intento ir por ese camino cuando leo clásicos intento que sean clásicos de género fantástico de terror de ciencia ficción de fantasía cuando leo narrativa que está puesta como narrativa intento también a veces que tengan ahí que que se desvíen un poco hacia el fantástico no bueno es así y bueno como he cambiado lo que elijo pues es verdad que pues antes de mudarme aquí leía la biblioteca de mi hermano o sea la fuente de mis lecturas siempre ha sido la biblioteca de mi hermano y la de mi madre cuando era pequeña mi madre era la que me compraba los cuentos de hecho ella nos compraba los cuentos los leía antes que porque ella bueno pues elegía no los cuentos en la librería lo que nos podía gustar pero ella los leía intenta intentaba hacer un poco de criba no o sea no criba pero decir vale no hay nada fuera de lo tal que a lo mejor no les vaya a gustar o lo que sea entonces eso y eso pues hasta que me fui realmente de casa de mis padres incluso mi hermano se había ido un año antes pues yo pues tiraba de la biblioteca de mi hermano o pues bueno pues iba a la librería pero más o menos pues encauzaba por las recomendaciones de mi hermano no pues cuando vine aquí a vivir pues básicamente iba a la biblioteca oa la librería y pues elegía un poco de sorpresa no en plan recorría las estanterías y lo que me llamaba la atención esas eran mis fuentes de o sea yo no no antes de booktube mis fuentes para elegir era mi intuición y las recomendaciones de mi hermano hubo una época los dos o tres años antes de meterme en booktube que tiraba mucho de biblioteca y mis lecturas o sea fueron básicamente Paul Auster y Murakami o sea fueron dos años de no sé estaba ahí inmersa era lo único que me hacía desconectar de verdad no sé muy bien por qué pero era una narrativa que me desconectaba totalmente del mundo y era lo único con lo que podía concentrarme porque yo leía en el tren bueno ahora os diré más adelante entonces era Paul Auster Murakami, Murakami Paul Auster es decir es decir que he leído pues lo mismo diez obras de cada uno pero algunas las mezclo segunda pregunta ¿cómo lees? ¿has cambiado el formato en el que lees? aquí ya incluyo lo del tren pues yo antes leía mucho de bolsillo porque pues eso antes de antes de venirme aquí a vivir pues leía en casa en físico y pues la mayoría de libros era en bolsillo formatos de tapa blanda bastante ligeros no empecé a leer en kindle o en ebook hasta que vine aquí a vivir recuerdo ya lleva unos años aquí que me compré la kindle y empecé a leer en formato digital al principio me costó bastante o sea aunque tenía la kindle en teoría me lo compré para leer en el tren compré algunos libros en ebook y mi intención era esa para llevármelo en el tren pero es verdad que no me acaba de hacer y siempre acababa agarrando el libro físico que tuviera en ese momento y llevándome el libro físico en el tren yo creo que he empezado a acostumbrarme un poco a leer con el kindle ya en los últimos años de ir en el tren incluso ya cuando he estado cuando ahora leo aquí en casa ¿no? porque no tengo que coger transporte pero antes pues sí en tren y normalmente leía en bolsillo yo antes compraba en bolsillo por varios motivos porque era lo que estaba acostumbrada porque era el formato más barato y porque no estaba tan acostumbrada a segunda mano a rebuscar en segunda mano es verdad que pues el red read aunque pensamos que lleva toda la vida no tiene tantos años y el red read de donde yo vivo lleva los últimos seis años como mucho entonces mis opciones para comprar en esos momentos era cuando iba a llegar a mes que compraba según una mano de ciencia ficción y solían ser ediciones de bolsillo o de bolsillo de la librería que por cierto muchos los perdí porque se pusieron fatal con las humedades o de la biblioteca pues el formato que fuera ¿no? y eso era lo que me llevaba en el tren ahora es verdad que ha cambiado un poco mis hábitos lectores pero más porque han cambiado mis hábitos de coleccionista de libros es decir pues con todo este tema de la humedad que me afectó en un piso perdí muchos de mis libros muchos les conservo pero están fatal de ese piso anterior y me he dado cuenta de que los libros de bolsillo la mayoría no todos pero los que suelen vender ahora se estropean muy muy fácilmente seguramente los de tapa dura también ¿vale? pero bueno como yo compro mucho de segunda mano pues intento comprar las ediciones que veo más buenas de más calidad en el papel para que me duren más entonces eso sí que ha cambiado mi forma de leer porque mi forma de coleccionar ha cambiado ya que quiero que los libros que estén en mis librerías pues me duren lo máximo posible y como también ha cambiado mi forma de leer en cuanto que yo antes leía en tren y ahora leo en casa pues no me molesta tanto tener que leer en formatos que pesen más y es verdad que cada vez me voy acostumbrando más a leer en formato ebook he cambiado la kindle por la tablet porque me ha apuntado a la biblioteca virtual a la e-biblio ya no voy tanto a la física utilizo más la e-biblio me parece mucho más práctica y entonces pues ahora leo con la tablet tengo una tablet con la opción de modo lectura que me va muy bien y es más grande o sea para mis ojos de señora van genial y pues eso voy intercalando lecturas en físico lecturas en en tablet y tengo que reconocer que leo muchísimo más rápido en digital vamos no sé si le pasa a todo el mundo pero a mí vamos años luz en físico tardo más no sé por qué no sé no sé el motivo será porque pesa más el libro tengo que mover más la vista no sé mucho más es más o sea tardo más en pasar la página que deslizarle el dedo puede ser no sé bueno creo que he ido contestando ya a la tercera pregunta la tercera pregunta es ¿cuándo lees? ¿lees más o menos que antes? ¿en qué momento del día lees? bueno no no había hablado todavía de eso bueno sí antes decía que antes leían tren entonces pues yo leía sobre hora y media que eran 40 minutos de ida 40 de vuelta lo que leía en el tren ese era era el tiempo que yo utilizaba para leer porque bueno pues me parecía buena buena forma de de aprovechar el tiempo esos tiempos muertos de ir hacia el trabajo para leer ¿qué pasa? que cuando pedí el traslado al pueblo donde vivo yo ahora tardaba tres minutos literalmente en llegar al trabajo entonces es verdad que el primer año me costó un poco amoldarme a cuando leer se me pasaba el día y decía no he leído como que no conseguía sacar ese tiempo para lectura ¿no? entonces bueno poco a poco me he ido amoldando es verdad que antes cuando claro ahora estoy de baja entonces pues es más bien que leo leo un rato por las mañanas leo un rato después de comer y sobre todo los ratos después de comer bueno un poco a lo mejor veo alguna serie con mi pareja y tal y después leo un poco después de comer a primera hora de la tarde y antes de irme a dormir son los dos puntos en los que más leo y las mañanas pues depende si pues tengo que hacer que es cuando aprovecho para grabar vídeos editar vídeos preparar vídeos preparar demás temas escribir hacer quehaceres recados la compra todo eso intento hacerlo por la mañana entonces pues generalmente a no ser que sea fin de semana cuando leo después de comer y antes de irme a dormir ¿y si leo más o menos que antes? pues obviamente ahora leo más no sé si tanto por tiempo porque antes cuando iba en el tren leía hora y media al día yo creo que es una buena media y trabajaba seis días a la semana o sea que que bien antes de venirme aquí sí que leía mucho menos antes pues podía leerme un libro al mes o así o sea mi lectura era bastante relajada nunca ha sido de a no ser que me tocase algún libro en concreto alguna saga que tuviera ansia de leer y lo devorase pero si no pues era una lectora soy una lectora bastante relajada y lenta no creo que sea una lectora rápida lo que pasa que es verdad que ahora leo más porque lógicamente llevo ya dos años de baja entonces en este tiempo he aprovechado para leer todo lo que no había leído el resto de años entonces claro pues ahora leo más lógicamente porque tengo mucho tiempo o sea cuando esto que me está pasando ahora se acabe no voy a leer lo que estoy leyendo ahora ni de broma entonces ahora pues tengo una media de cuatro o cinco libros al mes para mí eso bueno ha habido meses que he llegado a ocho o que son nueve diez para mí eso es muchísimo y nada básicamente sí leo mucho más pero leo mucho más por el tiempo que tengo y bueno pues también espero que cuando coja otro ritmo de rutina en la que no pueda tener tanto tiempo como ahora que es verdad que podría leer mucho más o sea podría pasarme todo el día leyendo pero es verdad que hago muchas otras cosas entonces pues a lo mejor sí que dejo cuando tengo otra rutina dejo de hacer cosas que estoy haciendo ahora pero no dejo esa rutina que he agarrado de leer entonces a lo mejor sí que sigo con el mismo ritmo quién sabe ojalá y la cuarta pregunta que es ¿cómo te ha cambiado Booktop y Bookstagram como lectora? pues de muchas maneras me ha cambiado por ejemplo en que ahora mi lista de pendientes es infinita o sea infinita yo antes pues eso como os decía pues por recomendaciones de mi hermano iba a su biblioteca y lo que no había leído agarraba y lo leía cuando iba a la biblioteca pues me enfocaba en un autor y buscaba todo lo de ese autor y iba leyendo tal ahora pues es que claro veo tanto contenido además creo que sigo en generar un contenido bastante ecléptico entonces pues tengo recomendaciones de muchos géneros y de muchos tipos de narrativa entonces es como mi lista tanto mi lista de pendientes como los libros que he ido recopilando porque es verdad que pues ahora con el tema no tanto por booktube sino por bueno también porque pues yo antes no compraba en wallapop y ahora por amigas de tal que pues en wallapop he encontrado esto tal pues es verdad que entre eso y el red read pues he recopilado y he conseguido muchos libros muchos tesoros de segunda mano que tengo pendientes después otra forma que me ha cambiado de leer es porque es verdad que llevo siete años en booktube pero hasta prácticamente hace dos yo no había colaborado con editoriales ahora estoy colaborando de forma puntual con alguna editorial y claro pues eso hace que esos libros se adelanten en las listas de lecturas y que conozca más editoriales independientes y que tenga más pendientes otra manera con el tema de la ciencia ficción y las autoras eso es uno de los puntos que más me ha cambiado a la hora de elegir lecturas y como lectora ya os he contado muchas veces que pues en el primer año que abrí booktube más o menos creo que fue cuando empezó la iniciativa de leer autoras octubre y pues ahí me empecé a interesar por a descubrir más autoras de ciencia ficción de las dos clásicas que conocía que era Leggin y Connie Willis entonces pues a partir de ahí he ido ampliando mi conocimiento de autoras de ciencia ficción tanto clásicas como modernas es verdad que yo tenía bastante recorrido en autores de ciencia ficción sigo leyendo autores de ciencia ficción lógicamente tengo algunos tops y favoritísimos pero es verdad que con esta iniciativa lo que ha hecho es abrirme un poco más a leer otras autoras y autores dentro de la ciencia ficción y eso me gusta porque ha ampliado pues tanto mi lista de pendientes como mis conocimientos de de otras novelas ¿no? y estoy muy contenta por eso y para terminar está un poco no mucho porque yo creo que soy una lectora bastante solitaria sí que me gusta compartir las lecturas lógicamente porque si no no estaría grabando no estaría aquí ¿no? yo cuando me abrí el canal era para compartir y conocer personas que tuviesen mis mismos gustos lectores pero es verdad que me sigue costando un poco a la hora de leer no tanto como compartir ¿no? compartir me gusta mucho no soy solitaria en compartir mis lecturas pero que sí creo que sigo siendo una una lectora bastante solitaria soy una persona bastante solitaria entonces pues me estoy intentando abrir un poco más ahora a lecturas conjuntas a leer en grupo y demás bueno poco a poco no es algo que me apasione como os digo o sea me gusta o sea para mí la lectura es un lugar de refugio de mí misma entonces me gusta ser lectora solitaria pero de vez en cuando tener una lectura conjunta leer en grupo me parece una experiencia muy gratificante y me gusta mucho así que bueno creo que intercalar las dos está muy bien o sea yo no podría hacer lo que hacen muchas compañeras que me flipa yo las admiro mucho de decir mi TBR de este mes cinco lecturas que son de cinco lc diferentes de diferentes grupos o sea yo no podría porque tengo mi ritmo y me agobiaría mucho pero bueno poco a poco y nada hasta aquí el tag de mi evolución como lectora espero que os haya gustado si os ha gustado estáis todas nominadas quien quiera hacerlo que lo haga me parece pues muy bonito pues una manera de conocer un poco de evaluarnos de evaluar nuestra forma de leer y de evaluarnos como lectoras y también pues de conocer esa evolución lectora de vosotras así que nada hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado un abrazo adiós adiós